Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Anely Barra Ortega y les voy a platicar sobre trabajo y lactarios institucionales. Bueno, comenzando por el hecho de que a partir de los 70s ha ido en incremento el hecho de que la mujer se integre a la fuerza laboral. Sabemos que bueno, actualmente ya sea porque es difícil mantener el sustento económico con una sola persona o el hecho de que por crecimiento profesional o simplemente ya ha incrementado la participación de la mujer en la cuestión económica. Entonces, por tanto, necesita que la mujer tenga mayor apoyo, sobre todo al hecho de ser madre, porque si es complicado manejar el rol como madre y como profesionista, entonces sí necesitamos ejercer ciertas medidas para apoyar a estas mujeres que se están integrando a la fuerza laboral para que no descuiden esta parte del rol de madre y sobre todo en la cuestión de la lactancia materna, el hecho de que puedan continuar con este mantenimiento de su producción aunque tengan que separarse por esta cuestión de su bebé. Se ha visto que apoyar a la lactancia materna en el sitio de trabajo se ha realizado en distintos países con resultados favorables. Entre las cuestiones que contribuye o que aporta a nivel global el apoyar la lactancia materna que se practique por seis, al menos por seis meses de forma exclusiva, se ha visto que hay un ahorro económico de alrededor de 11 millones de libras esterlinas anualmente que este estudio se hizo en Reino Unido, simplemente por la disminución de la incidencia de tres enfermedades infecciosas en la niñez y el hecho de alcanzar una tasa de lactancia materna exclusiva en un 45% por al menos cuatro meses. Entonces, si logramos estos seis meses y que al menos un 90% de lactancia sea exclusiva, en Estados Unidos se analizó esto y se vio que hay un ahorro de 13 billones de dólares anuales, incluso pues la prevención de muertes y entre otras enfermedades que agregaron. Entonces, en cuestión económica, en el Producto Interno Bruto Global de nuestro país, hay una gran repercusión en el hecho de apoyar la lactancia materna. Entonces, en instituciones y todo esto que no cuentan con alguna estrategia para apoyar la lactancia materna, podemos llegarles por este lado de la cuestión económica que nos va a beneficiar a todos. Más allá del hecho de que el bebé tiene un buen estado de salud, fomentamos su supervivencia y prevención de enfermedades a mediano, corto y largo plazo, además de que la mamá también, la salud en general, la prevención de enfermedades a corto y largo plazo. Esto, más aparte, el beneficio que puede tener una institución por implementar medidas y como sociedad, o sea, cómo nos vamos a ver beneficiados, qué no podríamos hacer con esa cantidad de dinero ahorrado simplemente por el hecho de apoyar y con medidas realmente económicas que una mamá continúe amamantando. En instituciones se ha visto que por cada dólar invertido en apoyo a la lactancia materna hay un retorno económico positivo de tres dólares. Además de que va a aumentar la retención de las empleadas, pues como no tienen que suspender su lactancia o el brindarle facilidades como la hora de lactancia y todo esto, pues van a poder estar más tiempo con su bebé. A lo mejor hacer home office como ahorita se hace por la pandemia y ver este tipo de estrategias para que una mamá pueda continuar haciendo sus labores profesionales, pero sin descuidar esta parte de su rol de madre. Disminuir los costos de atención médica por todas las enfermedades que se van a ahorrar en el binomio y la pérdida de productividad de ausentismo. Como va a ser un bebé que se va a enfermar menos y una mujer que se va a enfermar menos, por lo tanto va a ser menos probable que se ausente al menos por estas causas. La productividad como no tiene como que estar dividida pensando en su bebé, en que si va, o sea, que si está bien de salud, o sea, cuestiones que puedan afectar la productividad. La mamá va a estar más entregada en su participación en su trabajo y se va a ver reflejado en la empresa. Promueve un progreso, un regreso más pronto del permiso de maternidad. También si yo sé que cuento con un espacio con facilidades para que pueda continuar con mi lactancia o estar más tiempo con mi bebé, pues esto va a hacer que yo sin problema vuelva al trabajo y en general pues a una buena imagen corporativa. Se ha visto que para que exista este retorno positivo de la inversión debe haber al menos cuatro elementos que los llaman STEP, que es el apoyo, el tiempo, es decir, esta hora de lactancia, la educación y el lugar. Entonces, habiendo estos cuatro elementos, puede haber este retorno positivo para la institución que implemente medidas para incrementar las tasas de lactancia materna en las mujeres trabajadoras. En cuanto al espacio, desde el decreto del diario oficial de la federación publicado en 2014, desde ahí ya se empezó a hablar sobre de que debía haber un espacio en la que la mamá pudiera gozar de un descanso durante su jornada laboral, ya sea de una hora o dos descansos de media hora, de media hora cada uno para amamantar a su bebé o para extraer su leche. Entonces, ya desde el 2014 se está hablando de realizar medidas para apoyar a las mujeres trabajadoras. En 2016, en la norma oficial mexicana 007, hubo modificaciones también en cuestión de proteger a la mujer en etapa de puerperio, que es el alojamiento conjunto y la lactancia materna exclusiva dentro de la primera media hora al nacer. Ya para 2018, en el proyecto de norma oficial mexicana 050, ahí empieza ya a definir el lactario hospitalario, una sala de lactancia y qué elementos debe de conformar. La diferencia en sí, entre uno y otro, es la ubicación. El lactario hospitalario es como tal, está en un hospital y es mamás que tienen a sus bebés hospitalizados que se extraen leche para que sea destinado a estos recién nacidos que están en terapia. Y la sala de lactancia ya va más en, puede ser en un lugar de trabajo, pues normalmente es en un lugar de trabajo, se puede como transpolar estos conceptos, por ejemplo, en un hospital pues también va a haber a lo mejor enfermeras, médicos, cualquier personal que labore en el hospital que necesite extraer su leche. Entonces, este mismo espacio puede ser destinado para las pacientes como para las trabajadoras. Entonces, esta es la diferencia conceptual en cuanto a un lactario y una sala de lactancia que ya se definió en 2018 porque antes vagaban mucho en que eran lo mismo. Pero básicamente es eso, un espacio digno, privado, higiénico y accesible para que las mamás ya sea que amamanten o extraigan su leche. En otros países como Taiwán, Estados Unidos, Tailandia, vieron que brindar estos espacios ayudaban mucho a que la mamá continuara con su lactancia al menos seis meses. Pero en México desconocíamos realmente cómo estábamos en esa cuestión porque a partir del decreto pues empezaron a poner lactarios en diversas instituciones, pero realmente no sabíamos si al menos en nuestro país funcionaban estos espacios y si tenían una repercusión positiva en la duración de la lactancia porque sabemos que como país tenemos una cultura muy distinta a estos países que a lo mejor no pudiera funcionar simplemente el hecho de implementar este espacio. Entonces, ahí fue cuando me di a la tarea junto con otros doctores a estudiar esta parte del uso de los lactarios o salas de lactancia en el trabajo asociados a mayor duración de la lactancia materna en mujeres trabajadoras. Porque, bueno, personalmente yo tenía la idea, me tocó estar en el, implementar un lactario en el sistema de Jalisco y a mí, o sea, como persona ahí laborando, me costó mucho trabajo hacer que las mamás fueran a lactario, utilizaran el área, como que creían que era un lugar para donar leche, o sea, como que no había un claro concepto de la función que tenía ese espacio. No se hacía mucha promoción, entonces a mí me hacía ruido esta cuestión de que si no había alguien promoviendo o atendiendo el área, motivando a que mamás acudieran, pues iban a funcionar como bodegas realmente, o sea, no se les iba a dar un uso correcto y más porque pues empezó a ver que hacían espacios en otras instituciones, pero los tenían cerrados o literal como bodegas o algo porque no había quien los utilizara. Entonces, por eso me surgió mucho la inquietud de investigar esta parte de si realmente eran útiles las salas de lactancia. Entonces, esta investigación se hizo en Guadalajara, 25 institucionales, la mayoría fueron públicas, fueron en total, lo que hice fue comparar instituciones que sí tenían una sala de lactancia y con las que no, como para ver cómo era esta duración de la lactancia materna. Fue un total de 158 madres y les comparto aquí lo que encontramos en este estudio. ¿Se fijan? Las mujeres que tenían lactario contra las que no tenían un lactario, la lactancia materna fue mayor en las que sí lo tenían y fue incluso mayor la duración de la lactancia materna exclusiva. Entonces, sí ayuda el hecho de tener un lactario en incrementar la duración de la lactancia materna. Fue significativo. Y también, por consecuencia, fue menor la duración de la alimentación con sus sedáneos de leche humana en comparación a las que no tenían un lactario. Entonces, claro que entre más yo, las mamás, claro que van a tener una mayor predisposición a darle de su leche, a darle un sucedáneo, ya sea porque están muy conscientes de los beneficios que esto implica. También a todas las mamás que les preguntamos, toda su primera razón, por su primer motivo para amamantar a su bebé era por los beneficios que tenía la salud para su bebé y para ella también. Entonces, claro que van a querer exponer más a la leche materna y, por lo tanto, disminuir el consumo de un sucedáneo. Ya desglosado entre quienes, porque no es lo mismo tener un lactario y no asistir a tenerlo y sí asistir, ¿no? Entonces, quise desglosar esta parte de la asistencia al lactario y cuando no asistían y comparado con las que no lo tenían. Y si se fijan, el comportamiento de la duración de la lactancia es muy similar cuando no asisten y cuando no tienen un lactario y es significativamente mayor la duración de la lactancia cuando sí asisten al lactario. De la misma manera, es el mismo comportamiento con la lactancia materna exclusiva, significativamente mayor cuando asisten al lactario. Y se comporta muy similar cuando no lo tienen y cuando no asisten. Las otras variables, también en cuanto al uso de sucedáneos, no fue un comportamiento muy similar, las que no lo tenían y no asistían y fue mucho menor el consumo de un sucedáneo cuando sí asistían al lactario. Entonces, no es solamente el hecho de poner un lactario, sino buscar estrategias para que las mamás utilicen este espacio. Y si se fijan, en cuestión de la lactancia materna parcial, no hubo diferencias significativas, ni al tener o no tener, ni al asistir. Pero ya cuando estratifiqué esta lactancia materna parcial con la cantidad, porque sabemos que no es lo mismo una mamá que le da en su mayoría leche materna a en su mayoría un sucedáneo. Entonces, separamos en tres categorías, quienes daban más leche materna, quienes daban la mitad y la mitad, y quienes daban menos leche materna que sucedáneo. Y ahí sí observamos diferencias significativas. Ah, bueno, ahí era en cuestión de que el comportamiento era similar. Y aquí es donde observamos que son más la proporción de mujeres que dan más leche materna en la lactancia materna parcial cuando asisten al lactario. Entonces, también tiene una repercusión en esta lactancia materna parcial porque tiene mayor exposición a la leche de su propia madre. La lactancia materna parcial es muy común en mujeres trabajadoras, pero si logramos hacer que su consumo de leche materna sea mucho mayor que del sucedáneo, pues también estamos teniendo mayor este beneficio. En cuestión de la duración, en números, fueron casi ocho meses de lactancia contra cinco meses cuando no tenían un lactario. Y en lactancia materna exclusiva fueron tres meses contra alrededor de un mes. Entonces, sí ayuda mucho a esta lactancia materna exclusiva y a una mayor duración de lactancia. Sin embargo, todavía hay que hacer medidas para que estas mujeres trabajadoras no se queden en tres meses de lactancia materna exclusiva, sino que alcancen los seis meses que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y de la misma manera, que no se queden en siete, ocho meses de lactancia, sino que continúen uno, dos, tres o más años de lactancia materna para que continúen gozando de estos beneficios. Pero esto, bueno, solamente evaluó la parte simplemente de tener o no tener una sala de lactancia. Muy probablemente estas cifras puedan incrementar si agregamos los otros tres pasos que requiere para que haya este retorno positivo económico, pero a la vez este retorno positivo se refleja porque incrementan la duración de la lactancia y la adherencia a esta. Y como son la educación, el apoyo y este tiempo para extraerse la leche. En cuanto a la proporción, la cantidad de mujeres con una sala de lactancia que amamantaron por más de seis meses fue alrededor del 75% contra menos de la mitad de las trabajadoras en periodo de lactancia que no tenían un lactario. Y que alcanzaron los 12 meses de lactancia, ahí disminuyó un 31% contra un 14% de las mujeres que no tenían un lactario. Entonces, sí son, es mucha la proporción de mujeres que alcanzan más de seis meses de lactancia, que aunque disminuye a los 12 meses, pero aún así prácticamente es tres de cada diez mamás que cuentan con un lactario que sí alcanzan lactancias superiores al año de edad. Bueno, eso fue el estudio que ya tenemos publicado ahí en relación a cómo se comporta esta duración de la lactancia ante la presencia de un lactario, pero también otras variables que encontramos asociadas en este estudio es relacionado a la hora de lactancia, que es otro de los pasos para tener este step, el tiempo. Garantizar pausas de lactancia durante la jornada laboral al menos seis meses permite aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva hasta 8.8%. Encontraron ahí en un estudio. Estas pausas laborales a veces los asocian como que va a perjudicar la productividad o su enfoque en el trabajo, pero si se emplean de la manera adecuada pueden no interrumpir o perjudicar su productividad. Se vio que incluso quienes las utilizaban bien, su hora de lactancia ni siquiera completaban la hora al utilizarla. Si yo hago una extracción y si tengo un extractor eléctrico, pues mucho mejor. Voy a reducir más el tiempo. Me toma alrededor de 10, 15 minutos y yo le enseño que no necesita estar esterilizando el extractor en cada uso, pues tampoco va a perder ahí tiempo en ello. Con lavarlo con agua y jabón va a ser suficiente. 10, 15 minutos cuando mucho y a las 3, 4 horas nuevamente otra vez y de esta forma prácticamente va a ser como una salida al baño nada más. Entonces no tiene por qué representar un problema para la institución en cuestión de afectar sus actividades laborales. El problema ocurre más bien cuando utilizan esta hora, ya sea para entrar más tarde o para salir más temprano, porque ahí completamente esa hora no va a dedicarse a estas actividades laborales. Pero cuando se fracciona, pues sí es mucho mejor y realmente está aplicado adecuadamente para la lactancia materna, porque la idea es mantener la producción de leche, mantener el vaciamiento frecuente del pecho, asemejar lo más posible a lo que sería la lactancia materna exclusiva con su bebé. Entonces lo ideal es que se extraiga cada 3, 4 horas durante su jornada laboral, 10, 15 minutos y de esta forma va a mantener su producción de leche y no va a perjudicar sus actividades laborales. Entonces hay que más bien administrar adecuadamente esta hora de lactancia. También se ha hablado de que a lo mejor vendría más como beneficiar a las mujeres que realmente utilizan esta hora para la lactancia, ¿no? A lo mejor si centramos nada más este permiso para las mujeres que amamantan, pues más mamás van a querer este tipo de permiso y van a buscar la manera de continuar con su lactancia para gozar de este permiso y poder estar más con su bebé o tener como más tiempo para extraerse la leche. Pero bueno, esto ya es una cuestión personal, de opinión personal. En este estudio también encontramos que la extracción de leche se practicó en alrededor del 70% de las mujeres contaran o no contaran con un lactario. La mitad lo realizaba en el trabajo y otro menor porcentaje lo realizaba en casa. Entonces, sí, la extracción sí es algo que tienden a practicar y más por prevención de una congestión o porque ya se mancharon. O sea, su cuerpo como tal les demanda el que se extraigan a menos de que ya pues practiquen como tal el destete o disminuir su producción de leche. Sobre el derecho a la hora de lactancia, más o menos el 70% de las mujeres utilizaron este permiso. Aunque es un derecho para todas las mujeres lactantes, no en su totalidad la utilizaron y de las cuales solamente el 20% fraccionaba esta hora de lactancia. En su mayoría lo que hacen es tomarla completa y muy poquito porcentaje la fraccionaba y la utilizaba completa. porque ahí, por ejemplo, tienen trabajos de 24 horas de corrido, entonces pues tenía que hacer, tenía que utilizar de esta forma el permiso. Y solamente el 61.4% tuvieron la autorización para la extracción. A pesar de que es un derecho para toda mujer trabajadora el utilizar esta hora de lactancia, no todos tuvieron la autorización para la extracción de leche. Cosa que tenemos que observar ahí o auditar a estas instituciones. En cuestión de la utilización de la hora de lactancia, la mayoría realizaba esta práctica que les mencionaba sobre entrar más tarde o salir una hora más temprano. Y algunas de ellas, además, se extraían leche. Entonces, sí tienen la necesidad de extraerse, pero está como mal empleada a esta hora de lactancia. Tienen el permiso de salir y entrar, pero aparte se extraen durante la necesidad de hacerlo. Y un 30% reportaron utilizarla en extracción y un 2%, 2.6% en amamantar. Realmente la utilización de estas alas de lactancia para amamantar no es muy común. O sea, es complicado el hecho, a menos de que viva cerca o tenga la guardería cerca, el hecho de tener estas escapaditas para, o aprovechar este tiempo para que le traigan a su bebé en ese momento que tiene el permiso o que el bebé tiene hambre para que se pegue a su bebé. Sí, es un poquito complicado y no es muy común la práctica, pero también que se sepa que tienen este derecho a realizarlo así. Respecto a la duración de la lactancia, se vio que duraban más de seis meses cuando utilizaron la lactancia, como se observa aquí en el primer gráfico. Y en el segundo, cuando utilizaron esta hora para extraer su leche, pues fue mucho mayor el, o sea, fue significativo cuando, que duraran más de seis meses cuando lo hacían para extraerse. Y cuando se extrajeron la leche en el trabajo, no es lo mismo que llegue y se extraiga en casa porque se interrumpe esta parte que semeja lo de la lactancia materna exclusiva. Muchas mujeres al inicio lo que hacen es me espero cinco, seis horas a tener ya muy llenos mis pechos para entonces vaciar mis pechos, pero a largo plazo sí tiene repercusiones en la producción de leche porque sabemos que hay un factor inhibidor de la lactancia que se va acumulando cuando hay mayor cantidad de leche y este es el encargado de mandar las señales para disminuir la producción porque el cuerpo no va a gastar energía extra cuando, en producir leche que no va a necesitar el bebé, entonces va, va a ir disminuyendo, va a ir mandándose las señales para que disminuya esta producción, entonces por ello no se recomienda espaciar más de tres, cuatro horas para vaciar los pechos y de esta manera poder mantener la producción de leche. Y como vimos la hora de lactancia sí es un predictor significativo en que duren más de seis meses al igual que utilizar ese tiempo para extracción de leche, o sea que no sea simplemente voy a salir más temprano o entrar más tarde. Cuando se analizó por lugar de extracción, realizarlo en el trabajo tuvo una asociación significativa con durar más de seis meses, entonces hay que fomentar, o sea, si ya cuento con una sala de lactancia, pues que esta hora de lactancia se use de la forma más adecuada para beneficiar a la lactancia materna. Aquí en cuestión de qué tanto fue la asistencia a lactario, fue de un 53.9% de asistencia, entonces si hay otro 50% que se está perdiendo de utilizar este espacio, o a lo mejor no tiene la la idea de que puede utilizarlo, o ya empezó a o prefiere extraerse en casa, a lo mejor el lugar no es muy privado, muy cómodo, estas variables también se asociaron y fueron muy, bueno, dependieron de cada institución, por ejemplo, había una sala de lactancia que no tenía techo y a las mamás no les parecía privado, y como era una institución con escaleras, pues aunque estaba lejos y no se alcanzaba a ver, pero las mamás no se sentían cómodas y privadas, además de que tenía como un azulejo que era, bueno, no azulejo, como un vidrio que aunque no se veía hacia adentro, pero tú sí podías ver hacia afuera y esto no te hacía sentir muy cómoda para extraerse, entonces también estos elementos pueden repercutir en que una mamá asista o no a un lactarium. Estudiamos los factores que son asociados a una mayor duración de lactancia en madres trabajadoras, es decir, más de seis meses de lactancia y estos fueron los que encontramos que tenían una asociación significativa, era tener una sala de lactancia y no solo tenerla, que asistan a ella, extraer la leche en el trabajo y que esa extracción fuera una o más veces durante la jornada laboral, que utilizaran la hora de lactancia, que el cuidador fuera flexible para brindar la leche humana porque también sabemos que hay guarderías o personas que funcionan como cuidadores que se les complica mucho el dar la leche materna o creen que tienen cuidados más complicados que tener con esta leche o están más acostumbrados a utilizar una fórmula y prefieren dar la fórmula, entonces también hay que ver esta opción de educar al entorno o ya sea a través de la madre o el personal que tenga esta asesoría en cuanto al manejo de la leche y vean que realmente puede ser mucho más sencillo que preparar un sucedáneo, ¿no? El utilizar un extractor de leche eléctrico también salió con una asociación significativa a una mayor duración que comparado a la extracción con la mano. Sabemos que esto toma más tiempo, a veces no es muy práctico porque tienen reducido el tiempo para extraerse y es de ambos pechos, entonces si con la extracción manual te toma de 20-30 minutos por pecho, con un eléctrico y doble más aún, pues va a reducir muchísimo el tiempo para extraerse. Hay extractores que son de uso hospitalario que se pudieran implementar y ya nada más cada mamá tener su propio kit para estárselo poniendo ahí directo al pecho y esta misma bomba puede ser utilizada para que más mamás puedan utilizarlo, claro que son más costosos, pero puede ser una buena alternativa para que las madres continúen con esta lactancia o hay extractores eléctricos económicos siempre y cuando se vea que es apropiado para su talla de pezón. Planear en la etapa prenatal más de seis meses de lactancia también se vio que es muy importante es por ello que es la educación sobre todo en la etapa prenatal en el embarazo, o sea ya es como ambientando una lactancia a los beneficios de la lactancia por allá por arriba de seis meses y las facilidades o que es posible hacerlo pues va a ayudar muchísimo a que una mamá se fije esa meta y vaya por ella. Más de 71 días de días posparto para volver al trabajo también un periodo de maternidad mayor o si incluso pueden tener permisos de home office o que sea pues sí que vuelvan más tardíamente a su trabajo también claro que va a tener un efecto positivo en la duración de la lactancia el hecho de que reciban asesoría o acudan a grupos de apoyo también saber que es normal y que no si voy bien qué hacer si mi lactancia está disminuyendo o si mi bebé se confundió o me salieron grietas estoy congestionada o sea todo esto que puede presentar una mamá en periodo de lactancia pues que pueda ser abordada adecuadamente también el apoyo de compañeros de trabajo tuvo una asociación positiva mayor duración de lactancia el apoyo del personal de salud durante el hospital y el hecho que tuviera una autoconfianza en su habilidad para amamantar entonces todo esto se vio asociado en las mujeres trabajadoras a que tenían una mayor duración y con relación a una menor duración en las madres trabajadoras fue la percepción de baja producción de leche que sabemos que es algo muy común en todo el mundo esta razón de abandono el pezón plano invertido que a veces pues son malas prácticas desde un inicio entonces dar la asesoría correcta para que puedan continuar amamantando a pesar de tener este tipo de anatomía en su pezón una actitud favorable hacia el uso de sus sedáneos también se asociaba a menor duración de la lactancia entonces tenemos que enseñarles sobre los riesgos del uso de sus sedáneos para su bebé porque ya vemos muy normal el hecho de que o bueno o que es algo o que tiene los mismos beneficios el hecho de dar un su sedáneo a dar lactancia a manera lactancia materna o que es mínima la diferencia pero sabemos que esto no es así que son muchos los componentes que tiene la leche materna y cómo se comportan entre sí estos componentes para mejorar la supervivencia y la salud del bebé y no solo del bebé sino también de la mamá entonces hay que informar sobre el riesgo de los de los su sedáneos también ya integrando todas estas variables que salieron significativas en un modelo de regresión logística vimos que quedaron solamente cuatro que eran los que estaban muy ligados a una duración de más de seis meses de lactancia materna en madres trabajadoras y esas fueron la extracción de leche una o más veces durante la jornada laboral que muy probablemente se ha dado por el hecho de que vacían más frecuentemente sus pechos se asemeja mucho más a lo que es ofrecer una lactancia materna exclusiva como si estuviera con su bebé y por lo tanto mantener esta producción el no percibir baja producción láctea que puede ser por percepción de la propia madre o sí una una condición pero en su mayoría puede realizarse ciertas medidas para incrementar la producción de leche si se hace de manera oportuna entonces la asesoría es clave para sostener la producción de leche planear en la etapa prenatal una duración mayor a seis meses entonces informar a las embarazadas sobre lactancia materna es clave para que puedan continuar durante más de seis meses y tener una sala de lactancia entonces sigue siendo algo importante el que cuenten con estos espacios para mantener sus extracciones en el trabajo estos fueron algunos de los lactarios o salas de lactancia que se incluyeron en el en el estudio aquí está la que les mencionaba que tenía como como un cristal que pues la mamá no se sentía del todo cómoda algunos no contaban con refrigerador ni ni hielera algunos no eran muy privados otros otros realmente tenían el refrigerador un sillón cómodo y con eso era suficiente o sea no necesita tampoco hacer la gran inversión en un lactario una sala de lactancia para que este funcione o cumpla la función que que buscamos entonces como conclusión utilizar el 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 derecho de la hora de lactancia para la lactancia y de forma adecuada nos va a ayudar mucho a a mantener esta producción fomentar espacios que funcionen como salas de lactancia vimos que puede ser algo muy sencillo o sea una silla cómoda que cuente con su refrigerador o frigo bar y de esta forma podemos tener este adecuado funcionamiento incluso estas mismas salas de lactancia o lactarios pueden fungir como centros de recolección entonces si tienen un refrigerador con congelador también pueden tener ese excedente de leche que puede ser para destinarlo al banco de leche y que pueda ser de utilidad para bebés prematuros que están hospitalizados entonces también se puede trabajar en esta en este tipo de medidas en una sala de lactancia que no es algo complicado si ya voy a tener el refrigerador y tiene congelador pues puedo motivar a las mamás a que ayuden a estos bebés motivar a realizar varias extracciones eso es clave para mantener lo más semejado posible a la lactancia materna exclusiva que tendría con su bebé y también intervenir en los factores que ya vimos que están asociados a una mayor y los que están asociados a una menor duración de la lactancia materna porque de acuerdo modificamos un poquito como este entorno que favorecedor o sea retribuimos a este favorecedor y intervenimos en las posibles barreras para que no lo sean claro que vamos a incentivar a que las mujeres trabajadoras continúen con la lactancia más de seis meses y sobre todo no quedarnos con que está el espacio y con eso pues va a tener ya se va a dar por añadidura la lactancia materna y el incremento de estas tasas hay que tratar de incluir estos cuatro elementos que es el apoyo a la lactancia materna puede ser que simplemente tengan ahí ellas la facilidad de algún contacto o grupo de asesoras a las que puedan derivar o recibir apoyo ya sea con costo gratuito pero que sepan que existe este tipo de apoyo y que las puedan derivar el tiempo que utilicen ahora de lactancia pero de forma adecuada para mantener su producción láctea la educación ya vimos que educar desde la etapa prenatal ayuda muchísimo para continuar con la lactancia y no solamente educar en cuestión de los beneficios sino también cómo realizar una extracción de leche sobre uso de extractores en caso de que lo requieran la conservación y duración de la leche las posiciones para que tengan un buen prendimiento que no tengan dolor que no pasen por grietas congestión mamaria etcétera hay mucha información que puede ahorrarle muchos problemas a la mamá y el lugar definitivamente contar con una sala de lactancia ya vimos que puede tener un efecto positivo en una mayor duración de la lactancia materna entonces esto es la información que quería compartirles en relación a los lactarios institucionales y bueno por mi parte es todo y muchas gracias por su atención que quiero no 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 no